Y esto se llama Amigo que te vas a estar llorando Seguro por estrellas de mujeres No hay golpe mas mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si tu quieres O comprate una daga si prefieres Y vuélvete a ser sigo de mujeres Y matalas con una sobredosis de ternura Afísela con besos y dulzura Contáguela de toda tu locura Y matalas con flores y canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que se resiste a este necesito mi amor Que pueda resistirse a los detalles Y arriba la manito, arriba, arriba Si, 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 si Porque le seguimos cantando al corazón Ay, 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 ay Y esa guitarra y la maestro Luis San, 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 sabor A la cumbia, 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 cumbia Y el que no vaya Se siente mi guacho Y la vista, la vista, la vista, la vista, la vista, la vista, la vista Ra, ra, ra Despierta la columna de los tigres Romántica, variante Sin ser un día especial que vale flores No importas a la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Y amigo voy a darte un buen consejo Otra vez, compadre Si quieres disfrutar de sus placeres Si, 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 si Consiga una pistola si tú quieres O comprate una dada si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Como, como dice Y mátalas con una sobredosis de ternura Aficiala con besos y dulzura Contáquiala de toda tu locura Mátalas con flores y canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y esto se graba Donde el maestro es maestro KHS Producciones TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Gracias.